Aquí está allá, en directo, miren, hay gente que estamos haciendo aquí una carnita asadita hoy, vamos a hacer una carne asada y unas mojarras, aquí tenemos el cocinero Tony, tenemos la panzona aquí también y mira bonita, ya van a llevar esa, pero ya tiene hambre, con un pedacito que quiere carne, ¿Quieres hablar un poquito? Llevalo así y traerlo a las tulpanas, para eso va a estar calentado. Vamos a poner el chilito ahí, está agarrando huevos. Tiene mucha grasa la carne. Ya, voy a quitarla. Está agarrando huevos aquí. Saludito ahí para los agricultores ahí también. Saludos ahí para todos los agricultores que siguen al cacacho pescador ahí, hay que apoyarlo ahí. Estoy haciendo un asadito aquí. El pueblo ya está agarrando huevos la carne. Vamos a ver el teléfono, para ver cómo se escucha bien. Está agarrando huevos la carne. Mira la carne, mira gente. Ya es pelado ya. Vamos a la pesca de anoche. Miren. Ahí pudimos más. Ahí pudimos más. La cebollita. Aquí en el puro vapor. Mira buena es. Está quemando la carne. Está quemando la carne. Para que me miren amigos. Saludos. Estamos haciendo una carne asada hoy. Tenemos un chile. ¿La tortilla? Para dañar a la mujer. Ya están. Ni las han puesto. Y con el lule está ahí. ¿Cuál? El lule tiene. Ya están. Ya están, ya están. Que solo está el vapor. ¿Vos es que la quieres quemar? Yo no sé. No están. No están todavía. Le damos un cuchillo. Así es que me gusta la carne. Me gusta la carne. Esto va a picar. Miren. Tienes que este es miedo. No estamos. Seguimos. Ahora le damos. ¿Qué? ¿Qué puede? Está quemando. Tranquila. Bueno pero a esta gente le gusta. Quema a. Saludos para la gente de la Ruz García. Saludando a la gente de Tela, a los únicos que nos ven y los miran. Saludos para Don Tony. Saludos para Fernando Morales, que se quedó en la casa y no quiso salir. Ya pronto viene ese montón de agua, hay que aprovechar ahorita. Estamos esperando el pescado que lo están pelando allá para hacer los arandeados. El pescado está casi listo, pero hay que pelarlo todavía. Es lo más difícil de pescar. Lo más difícil de ir a pescar es pelar el pescado. Ya va a pasar a llover también. Un saludo para Fabián Alcántara. Nos mira hasta la ciudad de Tela, en la colonia Miramonte. Saludos para toda la colonia Miramonte. Me he olvidado de saludar a Fabián, que es uno de los que envía los videos también. Saludos a Fabián ahí. Para el arquitecto Fabián. Bueno, para construir ese puerto también. Es una bonita casa. Y el pescado ya está. Están pelándolos todavía. A ver cuándo se hacen las iguanas. A ver, a ver. Pura claro. Todo es puratrero. El chimol, los frijoles, las tortillas y la carne. Solo falta el queso. Ya pronto viene el agua. Bueno gente. Vamos a estar haciendo unas mojarras salandeadas. Ahí ya tenemos unas costillitas y aquí tenemos la salsa. Ya la carne asada ya se nos fue. Vamos a poner aquí. ¿Cuántos le ponemos? ¿Un dos o tres? Dos está bien. ¿Será que caben tres? Ya la le trae. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a... Echarle aquí encima. Ahí el jugo va a caer. Ahí el jugo va a caer. Son unas mojarritas que agarramos anoche. Muy que rico, mire aquí. Luego le vamos a dar vuelta. Uy, uy, uy. Uy, uy. Una roja de las tortillas. Y ahora, la le ponemos el jugo. Vamos a darle vuelta aquí. Que rico, todo esto. Uy, uy. Vamos a darle vuelta aquí. Que rico. Uy, uy. Que rico. ya me esta haciendo agua la saliva luego vamos a esperar aqui vamos a darle a las chilecitas de cerdos miren se estan quemando unos enteritos lo vamos a a esperar que nos de un lado y luego lo vamos a añadir como queda miren aqui ya esta mire aqui echarle un poquito aqui vamos a darle vuelta aqui mire que rico vamos a echarle un poquito de salsita para que agarre bien rico el sabor miren esto esta delicioso el problema es que ya ya nos va a venir el agua miren esta aqui tambien miren como viene el agua gracias a dios gracias a dios nos dio chance de hacer la carne y hacer aqui el cerdo las costillitas y aqui luego nos falta el pescado ahorita mas adelante lo vamos a vamos a enseñar cuando ya esten cocinadas como quede voy a estar viendo miren como tenemos aqui vemos los elotes aqui vemos los elotes aqui tambien y 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